X-Men Apocalypse Hollywood con su papel en Inside de Wynn Davis, con el que fue nominado a los Globos de Oro en enero de este año. Por si fuera poco, el guatemalteco radicado en Estados Unidos formará parte de una de las películas más legendarias al unirse al elenco de la saga de ciencia ficción Star Wars que se estrenará en 2015. El director de la película de Los Mutantes asegura que reavivarán al primer y más peligroso mutante de la historia en un filme que además incluirá una destrucción masiva nunca antes vista. Otra de las próximas entregas de Oscar Isaac serán El Most Violent Year el 31 de diciembre de 2014 y Ex Machina en 2015. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.